Esto es lo que va a pasar, las resistencias son naturales, hay que tener un diálogo respetuoso siempre con todas y todos y siempre estaremos abiertos a ello. Aquí en 1779, Rayantona Cami Barreira documenta, inició la 158 o Casas Famosas, las cuadrillas, el reto de abranamiento. Se trata de intensificar al máximo el proceso de blanqueamiento por despojo impulsado durante la última década por los proyectos de infraestructura pública en el centro de Guadalajara. Ciudad Creativa Digital, esta mierda, línea 3 del Tren Ligero, nuevo mercado Corona, vente y destrucción de edificios públicos, desplazamiento del PUCS a la periferia, destrucción, renovación dicen, de parques públicos que han desplazado ya a muchas personas que vivían y trabajaban en las calles de la zona centro de la ciudad. Yo no quiero en ningún momento, ni siquiera llegar a insinuar que esta propuesta que nosotros estamos presentando sea ya la final o que no se puedan mover. No, 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 por el contrario, bienvenidas todas sus sugerencias. La ciudad que ellos quieren, un campo fértil de edificios como activos financieros o inversiones en rentas de estancia corta, o sea Airbnb, mientras que las periferias que les sirvieron para mover ingentes cantidades de capital en las décadas anteriores, se convierten en una gran fosa donde cada vez más personas buscan a sus familiares desaparecidos. Un plan de repoblamiento que como plan no es más que una avalancha de especulación inmobiliaria que incrementa el precio de la vivienda y el abastecimiento, haciendo impagable la vida en los núcleos urbanos a los que de cualquier modo cientos de miles de personas tendrán que desplazarse a diario para trabajar y encontrarse. Un plan de repoblamiento tan cruel que supone incluso que se puede prescindir de que los edificios de vivienda ofertada sean habitados. No son para eso, son para que el poder político empresarial que articula el crimen organizado siga ocupando el espacio que esperan que no habitemos más. La ciudad como mercancía, la ciudad como fosa. No el plan de repoblamiento impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco para favorecer a su movimiento inmobiliario mientras las personas siguen siendo desplazadas y desaparecidas. El objetivo de este foro es ver políticas públicas de vivienda que se han estado dando alrededor del mundo y en diferentes partes del país y para dar las condiciones precisamente de este derecho a la vivienda adecuada que necesitamos todos los colectivos. Vamos a hacer algo donde hay que hacer todas las ideas y todos los proyectos que tenemos para poder recublar la naturaleza que está inicialmente aquí en el centro, pero en general todo el municipio que necesita es una vivienda digna. La vivienda es un derecho con la mercancía. La vivienda es un derecho con la mercancía.